Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y ya estamos en otro vídeo más Y bueno, pues como veis ya estoy aquí de vuelta en España Ya he llegado del E3 Y bueno, pues eso no significa que se hayan acabado los vídeos Porque aún vienen bastantes cosas chulas Pero hoy os traigo Yo creo que de todos los juegos que he probado Sinceramente creo que es el que más me ha gustado El que más hype tengo por probarlo cuando salga Bueno, pues por probarlo no, por volverlo a jugar cuando salga Y se trata de Far Cry 5 Creo que es un juego que muchísimos de vosotros y de vosotras estaréis esperando Y yo en especial, o sea, después de haberlo podido probar He de deciros que es No me ha decepcionado, o sea, sinceramente Lo que vi en el tráiler y luego cuando lo pude jugar Dije, Dios, o sea, quiero más Quiero más, de todas formas os voy a poner unas imágenes y demás Mientras voy hablando un poco Pero bueno, vamos a empezar un poquito hablando Para los que no hayáis visto nada, que muy mal Muy mal, que ni siquiera hayáis visto el tráiler Muy mal, la verdad, porque es que es Dios, es que es brutal Brutal, también para todos aquellos que queráis Informaros un poquito más sobre el juego y demás Más abajo en la descripción hay un link Para que podáis pinchar y ahí informaros un poco más Sobre el juego y demás Para todos los que queráis saber un poquito más Así que ahí abajo lo tenéis en la descripción Para que le echéis un vistazo y esas cosas Bueno, vamos a empezar hablando un poquito De que aquí tenemos tres personajes, ¿vale? No significa que vayamos a jugar con ellos Sino que ellos nos van a ayudar, ¿vale? Nosotros seríamos un personaje, pues como Nosotros, por ejemplo, yo mismo, ¿vale? Pero tenemos tres acompañantes En estas aventuras de Far Cry 5, ¿vale? El primero sería Nick Ray, que es un aviador Que, bueno, pues va con un avión y donde nosotros le digamos Ahí, él pasa con el avión y pega bombazos O empieza a disparar con la metralleta La verdad que está muy, muy, muy guapo Y, sinceramente, pues viene bien, ¿no? En combate y demás, pues siempre viene bien De decir, tira ahí una bomba, ¿sabes? Y te alivia un poco el terreno y demás La verdad que Nick creo que va a ser Uno de los personajes más utilizados por mí, sinceramente Porque, de hecho, en lo que pudimos jugar Lo elegí y estuve tirando bombazos todo el rato con él O sea, le decía, ahí, allí, allí Y iba tirando bombazos como un loco sin parar La verdad que es muy útil en combate Y, la verdad, para algunos objetivos concretos La verdad que viene muy, muy, muy bien El segundo personaje que tendríamos Para que nos acompañe en nuestras aventuras Se trata de una chica que se llama Grace Armstrong Que, básicamente, lo que tiene es un maldito francotirador Y la verdad que es muy útil, o sea, de hecho Si habéis visto el tráiler, el gameplay Bueno, el gameplay que se presentó en el E3 y demás Creo que lo habréis podido ver Que es bastante útil En el sentido de que nosotros podemos ordenarle Que vaya a algún sitio elevado O donde queramos Le marcamos un sitio Ella va allí Y espera nuestras instrucciones, ¿vale? Nosotros podemos ir tranquilamente Y, la verdad que está muy bien Porque, sinceramente, en el gameplay Se ve como le dispara a alguien Que lo podríamos haber matado perfectamente nosotros también Pero, pero, cuando estuve jugando El instructor que tenía al lado mío Me explicó también Pues, básicamente, la finalidad de Grace Que es, básicamente, pues Para amigos que están cubiertos Que no podemos dispararles nosotros Porque están detrás de algo O lo que sea Pues, básicamente, viene muy bien La mandamos a un sitio elevado A algún sitio que le pille por la espalda Y le marcamos el objetivo Para que ella directamente le pegue el tiro Sinceramente, bueno También puede matar a quien sea, básicamente, ¿no? Pero, que especialmente Creo que nos va a venir muy bien En situaciones de este tipo Gente que está cubierta Que están detrás de alguna pared O alguna cosa La verdad que es muy, muy útil Grace Y, sinceramente, creo que también Va a ser uno de los personajes Muy utilizados Por muchos de los que juguéis Far Cry 5 Y ya, por último El último NPC Que nos va a acompañar En nuestras aventuras Se trata de Humer El perro Que yo creo que va a ser Al que más cariño Le va a coger todo el mundo Sinceramente Porque es un perro, evidentemente Pero también También Que no os engañe Que un perro Es el arma más sigilosa Que vamos a tener en este juego Básicamente porque Le podemos enviar donde queramos A matar a alguien Y evidentemente Claro, los enemigos No van a sospechar de un perro O tú ves pasar un perro Pues pasa y ya está, ¿no? Pero claro Tú le vas a marcar un objetivo Y él va a ir a atacar Directamente a ese objetivo O incluso quitarle el arma También Que eso es algo Muy, muy guapo Porque ya veréis Aquí en las imágenes Cómo le quitan el arma Y le pegas tú el tiro al tío O sea, es brutal O sea, está muy bien Y encima te trae el arma O sea, es en plan Toma Como quien le tira la pelotita Y te trae la pelotita Pues aquí te trae el fusil ¿Qué dices? Joder, me venía bien Porque hay un sinfín de armas Que ahora os iré enseñando algunas Y por último Tenemos ya Lo que sería El modo cooperativo No hemos podido probarlo La verdad Nada de nada de nada Pero bueno Sinceramente creo que va a estar Muy guay Yo creo que eso va a ser También la guinda del pastel El poder jugar con algún amigo Y demás Y pasarnos toda la historia juntos La verdad que eso Creo que va a ser Un puntazo desde mi punto de vista Pasando un poco de largo De esta presentación Que os he hecho Acerca de los personajes Las habilidades que tiene cada uno Las posibles situaciones En las que podríais elegir Uno u otro Evidentemente también dependiendo De vuestro gusto Lógicamente, ¿no? De si queréis ir un poco más sigilosos Queréis ir un poquito más a muerte Que sería el llevar a Nick Y que tiene bombas En todos sitios O sea, eso sería lo más bestia, ¿no? Evidentemente lo tendríamos A Boomer o a Grace Para ir un poquito más Táctico Más sigiloso Más No sé Un poquito más Operación, ¿no? Ahí sigilosa Así que bueno Eso ya dependerá un poquito de vosotros Pero pasando de eso Vamos a hablar un poquito De lo que es la ambientación Bueno, estamos en Estados Unidos La ambientación preciosa Que a mí creo que es De las cosas que más me ha llamado A primera impresión De este Far Cry 5 Y estamos en un pequeño pueblo Se llama Folsen Lo que hemos podido ver Al menos Y lo que hemos podido probar También jugándolo Y básicamente pues Hay un movimiento sectario O sea, unos locos fanáticos De estos de la vida Que parece ser Que se quieren apoderar De este pueblo Y ahí estamos pues nosotros Para liberarlo, ¿no? Para ser los héroes De esta aventura Y bueno, pues También, como digo O sea, habiendo Un movimiento de fanáticos Armas de por medio Y ganas de matar O sea, dosis de acción De adrenalina De guerra Nos va a faltar en absoluto Por lo menos Yo me he divertido muchísimo O sea, ya sabéis Los juegos que me suelen gustar Del tipo que me suelen gustar Y este es que encaja Perfectamente conmigo O sea, es que es brutal Porque ya os digo La primera sensación Cuando lo vi Dije Me encanta Pero es que cuando lo pude probar Que estuvimos un montón De youtubers probándolo Y demás Fue increíble O sea, seguramente Estaréis viendo ahora Algunas imágenes Cuando estuvimos en el launch De Ubisoft Probando el juego Y demás No lo pudimos capturar Lamentablemente Pero bueno Esperamos que a ver A ver si en un futuro Podemos traeros un gameplay Ya capturado Para que podáis ver Con un poquito mejor Un poquito más De gameplay ¿No? Para que podáis verlo Ahora os enseño Algunas imágenes así Sueltecillas Para que vayáis viendo Un poquito Para que Para que os cree Un poquito el hype ¿No? Seguramente Aunque bueno Seguramente muchos de vosotros Ya lo tendréis La verdad que Agradezco mucho El haberlo podido probar Porque sinceramente No sé Es como De ver lo que dices Sí, está muy chulo Me encanta A probarlo Y decir Hostia O sea Quiero que salga ya ¿Sabes? Es muy brutal Evidentemente Esto también va en función De los gustos A mí personalmente Me ha gustado muchísimo También La variedad de armas Que hay O sea Hay muchísimas armas Pistolas Revólveres Hay fusiles Subfusiles Francotiradores También Tenemos dinamita Para tirar O sea También las típicas Piedrecitas Para tirar Y atraer a los enemigos Hay un montón De variantes De arsenal Armamentístico Vamos a decirlo Para poder Crear guerra Mansalva También coches Podemos utilizar Un montón De tipos de coches La verdad que Está muy divertido Sinceramente A mí me ha sorprendido Bastante este juego Y me ha gustado mucho Porque es básicamente El rollo Que me suelen gustar A mí los juegos De mundo abierto De poder hacer Un poco locuras A mi gusto Y a mi estilo Y bueno Pues espero Vuestros comentarios Chicos Espero que me vayáis Contando un poquito Qué os parece Si os gusta Vuestras opiniones Si os crea hype Si tenéis ganas De jugarlo La verdad que Esto es un Far Cry O sea Es 100% Far Cry Evidentemente El último que jugamos En el canal Fue el Primer El Far Cry Primer Pero evidentemente O sea La temática era diferente Pero bueno Es para que veáis Que un poco La jugabilidad es muy similar O sea Podemos hacer prácticamente Lo que queramos Y eso es lo que Me gusta a mí personalmente Así que bueno Espero vuestros comentarios Abajo Y que bueno Pues que espero que Si lo petáis mucho a like Pues subiremos también Far Cry 5 Cuando salga al canal Y que espero que lo hayáis disfrutado Que os guste mucho Y ya sabéis Like favoritos para más Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy pero que muy muy grande Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!